¿Sabes lo que allí me faltó? También cuando lo tocaste la primera vez, me faltó claridad en la melodía, lo tocaste muy simple y como que no te tomaste muy en serio el hecho de que allí hay una melodía que por primera vez en muchísimos compases estará solita. Es la primera vez que tienes una melodía tan simple, tienes una monodia, digamos, acompañada y no la aprovechaste. No la aprovechaste. Yo creo que ahí sí necesitas un sonido más que realmente entre en la película. Lo estás manejando con un poquito de superficialidad. No nos estás dando este instante de cristalinidad que por fin aparece en la partitura porque hay tantas notas que no tenemos muchos momentos de absoluta cristalinidad. Aquí sí y tienes y tienes que aprovecharlo. ¡Gracias! 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 Ahora voy a hacer otra cosa y tú me vas a decir cuál es la diferencia. ¿Qué ves tú? La edad le cambió cada... Mira, lo que a mí no me combinó de tu ejecución fue que hubo demasiado vaivén entre los sexta acordes. Eso lo hemos hablado contigo, Brian, me parece, ¿verdad?, en tu tristán. ¿A qué me refiero? Fíjate lo que estoy tratando de lograr. Algo hice que tú no, y yo creo que mi camino es un poquito más económico y ergonómico que el que tú tomaste. ¿En los barcos? Fíjate, fíjate. Esto ya lo hemos hablado contigo también. Yo trazo una raya imaginaria aquí, ¿verdad? O sea, agarro un lápiz o lo que sea y trazo una raya imaginaria aquí y trato de tocar todos los sexta acordes allí. A ratos, tú incurriste en esto. Sí. Es decir... Para tocar un sexta acordes en tecla blanca te viniste hacia afuera. ¿Sabes por qué lo hiciste? Porque tú no confiaste en que tu segundo dedo realmente puede meterse entre esta tecla negra y esta tecla blanca. Entonces, por prevención, te viniste para acá. Y luego te devolviste hacia adentro del teclado. Y luego te devolviste a salir. Porque tú no tienes la convicción de que tu segundo dedo realmente se puede meter por allí. ¿Sí? Entonces, para solucionar entre comillas el problema, lo que hiciste fue retirar la mano hacia afuera. Y luego volver a entrar. Y luego volver a salir. ¿Tú has pensado en la energía que necesitas para esos movimientos a esa velocidad? No. Ya. Yo sí. Y creo que realmente es un gran desgaste. Porque lo que está sucediendo es que tú estás avanzando y que luego tienes que salir y volver a entrar. Y que tienes que volver a salir y volver a entrar. Entonces, en estos... Vaivenes, tú realmente estás invirtiendo una energía innecesaria, ¿no? Que la necesitas para otras cosas. Vamos a leer los aguas. Las aguas. Las aguas. Las aguas. Gracias.